No, eso no, pero se enoja por esto. No, acá algo tiene razón, para que entendamos lo que está pasando, algo tiene razón Marote. Acá no querían que se prenda la luz. No, bueno, obvio. Bueno, pero ellos... No, 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 claro. No iban a confirmar, todavía no iban a confirmar la separación. Como en Wanda y Cardi, Wanda prendió la luz. Claro. Y bueno, había todo el juego, hay que jugar. Acá no querían que se prendiera la luz. Y bueno, Fabián, no iban a contar que estaban separados todavía. Lo subió Ángel a tuit y se callaron la boca. Lo trató Lío en Crónica, se callaron la boca, hasta que Pampito da la noticia de una tercera discordia y explotó la bomba. Que era la misma infancia que teníamos todos. Todos. Pero la dimos nosotros. Y ahí explotó. Y ahora no para el tema. No sabemos... No para y no sabemos dónde termina. Bueno, y yo les digo que tiene un hilo larguísimo, y no de lo que ustedes piensan, mucho más largo de lo que ustedes creen. Es un hilo larguísimo, insólito. Sí, en este momento están tuiteando. De gente que le dice a otro, el divorcio este fue culpa de... Y no es una tercera discordia. Nada que ver. Es otra cosa. Se abren tres gays. Tremendos. Por eso digo, ya no sabemos si es el real gay, si es el divorcio gay, ya nos perdimos gay. Si alguien le llenaba la cabeza... Si alguien le llenaba la cabeza a Romina contra...